Bienvenidos al canal Cuates en Moto Estamos ya nuevamente en la tercera sesión de entrenamiento de mi hija Carolina Así que continúa con nosotros Haz la figura en ocho amor Ábrete un poquito más, dale más allá más al fondo y te vas y haces la vuelta más adelante ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se te patinó? ¿Se te patinó? ¿Se te patinó la de adelante o la de atrás? Toda la moto, ok Si es que esta tierra está muy suelta Voy volteando un poco Acuérdate donde quieras Ahí está el punto negro, mira si lo ves ahí Por si lo tomas ahí de referencia como gustes Ahora vas a hacer lo mismo Pero lo que quiero En aquella curva, ya que estés allá, ya que voltees la moto para acá La frenes ahí y vas a arrancar desde allá Nuevamente Y vas a arrancar Y luego quiero que cambies ya a segunda Pon la moto a segunda Pon la moto a neutral A ver, suelta un poquito Ahí estamos, ok Entonces así como le pusiste ahorita neutral Lo que vas a tener que hacer es este Nada Arrancas la moto Sientes la aceleración Metes clutch Pasas a segunda Dando un golpe fuerte hacia arriba Sueltas clutch Y continúas la moto Y ya cuando vayas a dar vuelta Antes de dar vuelta Bajas a primera Y ahora sí ya regresas otra vez Dando vuelta En primera Arrancar Voy a arrancar Y le voy a dar La moto a punto de dar vuelta Y le bajo a primera Y le doy la vuelta Y después también Sí Sí No a punto de dar vuelta Antes de dar vuelta Y ya Sí, dale, dale Ahí está primera Y luego para segunda Ahí está Ahí estás en segunda Ok Arranca Dale para aquella esquina Y vas dando la vuelta Y ya que te endereces Ahí te paras Pero acuérdate No frenas en curva Hasta que ya estés volteando para acá Ahí te frenas Y de ahí arrancamos Y ya para que metas luego segunda Ok Quita el pie del freno amor Ándale Sí, estás accionando el freno un poquito Yo te voy dando las instrucciones No te preocupes Ve dando la vuelta Da un poquito más la vuelta Así que es ahí Frénate ¡Ay! La salvaste ¿Qué fue lo que pasó ahí? Frenaste Un poco inclinada la moto Dando vuelta Y se te clavó Bueno Yendo más fuerte Te vas directito al piso ¿La salvaste? Por nada Ok, con cuidado Ahora sí Arranca de ahí Arranca de ahí Y vas a darle primera Clutch Sueltas aceleración Mete segunda Y otra vez Sueltas clutch Y vas acelerando poco a poco Y antes de llegar a la curva Y antes de llegar a la curva Bajas clutch Bajas cambio Sueltas clutch Y ahora sí ya Tantito más Y entras a la curva Ok Yo te voy a decir Cuando cambies Acelera un poco más Ok Ahí ya puedes cambiar Perfecto Muy bien Ya estás en segunda Ahora metes clutch Baja la primera Suelta clutch Ahí estás posiblemente Neutral Ahí estás en primera Ándale Bueno ya Ahí está Y ya todos los cambios Son así Todos los cambios Son para arriba Y pues vas regresando Cambio para abajo Haces lo mismo Dale Continúa Acelera un poquito más Y subes a segunda Ahí estás en segunda En neutral Ok Ahí estás en segunda Dale un poquito más Para adelante Bajas a primera Ok Y vas dando la vuelta Perfecto La cosa es que aceleres Un poquito en primera Acelera un poco en primera Para que ya puedas pedir Que te pida la moto La segunda Oye Y te pide la segunda Dale Acelera Y mete segunda Yo pues yo creo Que le metiste Ok Baja esa primera Con cuidado Y pues Ah no No Porque no se te olvide Tienes que meter clutch Para meter cambio Y lo vas soltando Ok Ok Síguele Dale Acelera un poco más Mira Viste como se te hizo Viste como se te hizo la moto Porque no traes buena aceleración O sea Todavía no te pedía La motocicleta Todavía no te pedía El cambio Tienes que ir En primera Aceleras Se oye que la moto Se pone forzada Por así decirlo Y ahí es cuando necesitas meter El segundo cambio Y luego ya que termina el segundo cambio Que se siente forzada en segunda Metes tercera Pero bueno Ahorita aquí no hay espacio para hacerlo Ok Ok Frénate No frenes tan fuerte No frenes tan fuerte ¿Qué te pasa? Ok Ahí se te mató Ok ¿Qué más necesitas? También podrías dar vuelta en segunda Es que depende de la velocidad En la que vayas ¿Verdad? Y la curva Que tan pronunciada está o no Acá el tema es Que en el espacio Que tenemos aquí Y con la poca aceleración Que le estás dando Le tienes que dar Más aceleración Para que sea En menos distancia Si Si es que aquí está medio boludo Así es Yo sé Pero dale Cuando arrancas Acelera un poquito O sea Ya que arranque la moto Acelera un poquito más Para que te pide el cambio Que se escuche el Y ahí ya es cuando Clutch Segunda Sueltas clutch Y aceleras Y ya metes Vas en segunda Y luego ya Sueltas aceleración Bajas cambio Etcétera Ok Si pero ahí Estás apagada la moto Ok Ok Ya estás en primera Arranca Normal Ahora si no Ves conveniente Meterse en segunda No la metas O sea si vas con poca Velocidad Ok ya estás en primera Dale arranca Acelera Acelera un poco más Acelera Tienes que acelerar más Para meter segunda Y aquí A lo mejor ya no te da el tiempo O sea ya Ya da vuelta ahí en primera Acuérdate que del piso No pasas Si te caes Te levantas Así que no te preocupes Mucho Hacerle un poquito más Puedes meter segunda Muy bien Ya vas en segunda Ahí Baja primera No sé Chécate Si te responde la moto Ya estás en primera Si no pues estás en neutral Muy bien Y acuérdate Cuando tengas que frenar En curva Si tuvieras que frenar En curva Frena Frenas derecha Normalmente Donde tienes que bajar Velocidad Es antes de entrar A la curva Para que no tengas Que frenar En la curva Está súper bien ¿Qué cosa? Ah ok Muy bien 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 Ahí nada más acuérdate Lo de Ya cuando salgas De la curva Aceleras un poco más Para que en más Corta distancia Pueda la moto Pedirte el segundo cambio Mete segunda y avances un poquito más en segunda ahí por ejemplo acelera un poco más más acelera más ahora sí cambio ok entonces bájate wow frena con los pies no sé está bien la cadena si vi algo no habrá sido una piedra posiblemente aceleras acelera más mete en segunda ahí clutch eso baja cambio y va dando vuelta si no muy bien muy bien ahí ya te está pidiendo cambio por ejemplo si la oyes que se oye ya te pide cambio ahí si ya está muy cerca así es ok tienes toda la razón perfecto ahí ya vas en segunda baja cambio baja cambio antes de llegar a la curva para que tenga suficiente potencia la moto para continuar verdad si bajas la velocidad y vas en segunda o en tercera y no es el cambio apropiado la motocicleta te va a empezar a tironear y si te tironea este en una curva imagínate no vas a tener la suficiente potencia para continuar y te puedes caer super bien te está haciendo muy bien ya lo que me interesaba es que puedas subir cambio y bajar cambio ahora ya adecuados adecuados sí perfecto ve haciendo el 8 y aquí al centro frenas arrancas segunda bajas a primera das vuelta y aquí al centro frenas arrancas de aquí o sea al centro frenas o sea sigue haciendo el 8 pero en el centro frenas y arrancas de aquí primera segunda bajas a primera y das vuelta y otra vez te frenas al centro pero si me explico amor o sea cuando vayas a frenar total vas frenando con el de con el de pie y mano adelante y atrás y con el otro pie bajas todos los cambios clac 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 los bajas porque vas a frenar totalmente y quieres volver a arrancar en primera entonces bajas todos los cambios y ahora si ya bajas el pie tienes que tener cuidado échale cierrate el casco cierra el casco y si quieres abre abre lo que es la mica así pero el casco abajo por si te pegas o algo que te proteja ok échale vámonos aquí aquí vas a meter ahorita vas a meter ya segunda ahorita que acelera mete segunda y luego aquí al centro vas a frenar clutch vas frenando y bajas los cambios baja el cambio baja el otro y baja los pies perfecto y ahí estás en primera según ahí estás en primera entonces otra vez vuelves a arrancar es lo que vamos a estar haciendo dale o sea saliendo de la curva acelera saliendo de la curva mete segunda y aquí al centro vas frenando y bajas cambio ahora ya no te frenas bajando cambio al mismo tiempo ahora frenas bajas cambio y ahora si bajas los pies para que no te vas a caer todavía falta amor pero pero ya sé no nos le está haciendo muy bien ahí estás en segunda ahora si vas frenando un poquito bajas ándale salvada otra vez ok ahí es ahí creemos estar en primera dale sí claro va muy bien segunda salvada o tercera ya no sé cuántas llevas aquí hay dos tipos de motociclistas el que ya se cayó y el que se va a caer no hay de otra jaja así que de cuidado muy bien perfecto ok ponle neutral ok bueno ya sí que sí pues la idea era era apagarla si quieres vamos a ponerle el tripié ok saludaba a la cámara di unas palabras que quieres decir no no te caíste la salvaste tres veces dos veces la salvaste dos veces bueno pues muchas gracias por vernos por seguirnos suscríbete si no lo has hecho te recuerdo que la moto la puede reemplazar tu vida no así que rueda con precaución y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video